Este segmento llega a ustedes gracias a... ...está en compañía aquí con cada uno de ustedes. Y hablando en materia de deporte, atención, señor director, pues vamos a hablar de lo que es los partidos del día de ayer de la jornada de Lalidón. Hablar de los resultados, solamente un solo partido, donde las Águilas Ibaeñas pudieron ganar 9 a 7 a las Estrellas Orientales. Las Águilas, que en los últimos cuatro partidos han jugado de una manera excelente. Su picheo, tanto abridor como el bullpen, están respondiendo en una manera satisfactoria. Y también destacar de que el veterano jugador y capitán del equipo de las Águilas Ibaeñas, Juan Carlos Pérez, pues ayer conectó un gran slam, impulsando cuatro carreras. En el partido anterior había impulsado la carrera del Gane, y está encendido Juan Carlos Pérez con las Águilas Ibaeñas. También tenemos los partidos del día de hoy, señor director, si es muy amable para que todo el público televidente y fanático, no solamente del béisbol, sino de nuestra pelota. Pues ahí están los partidos. A las 7 de la noche, las Águilas Ibaeñas estarán visitando en el Estadio Quisqueya a los Leones del Escogido, además de que a las 7 de la noche también los Toros del Este estarán visitando en el Francisco Michelli, las estrellas orientales, perdón, estarán visitando en el Francisco Michelli a los Toros del Este. También hay que hablar de que hay movimientos en la Lidón, y tenemos la imagen, señor director, donde los Leones del Escogido han hecho una nueva contratación, y se trata del dominico haitiano, para así decirlo. Esteban Floreal, para muchos es así, para otros solamente es haitiano, lo han contratado al outfielder, a hablar de que Floreal en las carreras, en su carrera en las ligas menores del 2015 al 2019, en la organización de los Yankees de Nueva York, batea 273 con 42 cuadrangulares, 213 carreras impulsadas, 261 carreras anotadas, 73 dobles y 73 bases robadas. Debemos destacar de que debutó este año en las mayores, y es el prospecto número 7 de la organización según MLB Papelán. Además de que las Águilas Ibaeñas también, y tenemos la imagen, señor director, donde han contratado un veterano lanzador, estamos hablando de Vidal Nuño, ahí estamos viendo, Vidal Nuño, que en la temporada 2017-2018, vino a reforzar a los Leones del Escogido, donde tuvo un récord de 2-0, en 18 entradas lanzadas, una efectividad en 1.50, es un veterano lanzador que ha militado en las mayores, además de otras ligas del Caribe. Tuvo su última participación en Ligas del Caribe, fue con el equipo de Mexicali, en la Liga de México, y esperemos de que es alguien que puede hacer el trabajo, aquí en la Liga Dominicana, y que puede ayudar a las Águilas Ibaeñas. También, hablando en otra información, señor director, y atención, Roberto Neris, tenemos la imagen, ahí está Roberto, el mazonado, ahora mismo, ayer hablábamos un poquito sobre esto, y en el día de la tarde, noche de ayer, el equipo de Tigres de Licea, daba a confirmar de que Franklin Mirabal iba a ser suspendido de la transmisión de Licea, sí, sí, por problemas con su expareja. ¿Alguna situación? El tema de violencia de género, en ambos comunicadores, tanto Franklin Mirabal, como el comunicador, colega Julio Clemente, porque algo que yo siempre he dicho, que es algo muy delicado, una línea muy delgada, el tema de que a veces las mujeres con ligereza acusan o ponen una denuncia. Hoy escuchaba en los medios nacionales el tema de Julio Clemente, de que él había puesto orden de alejamiento, o sea, había solicitado orden de alejamiento de su expareja, y que habían tenido conflicto, y ella le hacía escándalo donde quiera que ellos se encontraban. Hoy en día, ella le puso una demanda, una denuncia, y ya está detenido. El caso de Franklin Mirabal, yo te puedo decir que Franklin es un showman, y todo eso, no creo, no creo, porque Franklin ha tenido muchísimas mujeres, se ha casado muchísimas veces, ha tenido problemas con muchísimas parejas, y hasta ahora nunca ninguna de ellas se ha ventilado algún maltrato o violencia de género o intrafamiliar, mejor dicho. Yo creo que el problema a que esto suceda y que Franklin le llegue dicha suspensión, creo que, Roberto, el hacer tan público lo que fue su compromiso, su noviazgo, su matrimonio, su boda, toda la relación en general, creo que ha tenido problemas. Pero atrás de Franklin hay otras cosas. ¿Debe de haber algo más? Sí, sí, hay envidia, hay envidia. ¿Cómo? Sí, mira, Franklin no es, o sea, yo no soy cronista, no es mi área. ¿No es santo de tu devoción? No, no, tampoco, no, Franklin lo conozco, he compartido con él, o sea, nos conocemos bien, y Franklin es un espectáculo, un espectáculo, y creo que hay gente que eso le ha molestado, el impacto que tiene Franklin, porque Franklin llegó un momento que era paralelo el espectáculo de Franklin con los Tigres de Licea. Sí, sí, en sí Franklin le da otro nivel a la liga completa con su narración, volviendo a narrar en el área con los Tigres de Licea, y aún así, Roberto, lo que te quiero dejar dicho, los Tigres de Licea como entidad, como equipo, como su política, la ética, han querido quizás cuidarse con respecto a esto, a las redes, los comentarios, tener una persona, en lo que te digo, yo creo que lo grave de que esto esté sucediendo, son cosas que pasan en muchísimo matrimonio. Vamos a ver si la próxima semana tenemos, porque ya no da tiempo de hoy, contenido full, hacer una entrevista a Franklin Mirabal, para escuchar, ¿no? Para escucharlo, que tiene derecho. Ha hecho un media tour, en explicación, y ese es el punto al que me refiero. Sí, pero yo creo que ahí hay otras cosas, en el mismo Licea. ¿Hay algo? Sí, sí, además... Ahora, yo diría algo, Roberto, yo sé que tú dijiste, no eres de la área específicamente, pero te quiero hacer una pregunta, ahora soy yo que te quiero preguntar a ti. No, pregunte, pregunte, usted tiene derecho. ¿Usted cree que la suspensión de Franklin Mirabal sería por esta temporada o ya no volvería más con Tigres? Ahí está, ahí te la dejo, en el aire. Mira, te lo voy a responder simple, Franklin Mirabal el próximo año vuelve, porque se van a dar cuenta que hay una persona dentro del Licea que le quiere hacer daño. Señores, esto es todo en Deportes, señor director. Este es el... Este es el...